Hola, yo soy Sabina de Animal Voices, somos una fundación que sueña con ese día en el que no exista un solo perro, ni un solo gato, viviendo y muriendo en las calles a su suerte. Y como esa es nuestra misión, nos encanta aunar esfuerzos con empresas como Laika, una empresa que tiene tan claro que necesitamos transformar nuestra sociedad, educando y ayudando. Por eso hicimos equipo y juntos nos vinimos a recorrer Cundinamarca. En este momento se está llevando a cabo una jornada de esterilización. Esterilizar es el acto de humanidad más poderoso, con un perrito, con un gatito, porque de esa manera vamos a evitar que ellos sigan naciendo para vivir en las calles a su suerte. Así que hicimos equipo y nos vinimos para asegurarles que en ese postoperatorio ellos tengan alimentos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos son campesinos, son personas que la están pasando muy mal en esta pandemia. Y hoy estamos celebrando, pues como muchos saben, Laika nació de Pet Lovers para Pet Lovers. Y es así como en nuestro ADN está la transformación social desde las acciones. Por eso, mensualmente, hacemos brigadas, donaciones, rescates de perros y gatos callejeros. Hoy celebramos con todos los amantes de las mascotas, junto con las fundaciones, rescatistas, animalistas, pues mes a mes podemos ayudar a más de 200 perros y gatos en situaciones difíciles y dolorosas. Todo esto gracias a nuestros Laika Members, quienes con simplemente pedir el Laika mensualmente, están ayudando a transformar estas vidas, con la intención de aportar un grano de arena para ofrecerles una esperanza y una calidad de vida a estos héroes perros. Seguiremos muy comprometidos para transformar vidas perros. Gracias, Laika, por la comida de los perros. Muchas gracias, Laika, por la comida de los perros. Gracias, Laika, por la comida de los perros. Gracias, Laika, por la comida para mis perros. Muchas gracias, Laika, que me han colaborado con Alimentos para los Gatos, porque es que tengo siempre hartos. Gracias, Laika, que me regalaron la comida para mis perritos. Muchas gracias, Laika, por la comida para mis perros. Gracias, Laika. Don Comerchildo, entonces usted los rescata de las calles, porque ellos están pasando hambre, y además de rescatarlos, usted los da en adopción, los esteriliza además de todo. ¿Usted por qué tiene esa conciencia tan bonita de que eso es lo que hay que hacer? Porque es que yo pienso que los animalitos, que porque no hablen, pero se merecen todo lo que ellos se merecen, no merecen estar en la calle, ni ser maltratados, ni que nadie los saque corriendo con agua caliente, nada. Quisiéramos que todos los perros y los gatos del mundo tuvieran un hogar para toda la vida. Llevando un poquito de amor, gracias a Laika. Gracias, Laika.